Tras prorrogarse varios meses, al fin se asignó en Puebla la nueva sede de la Secretaría de Educación Pública Federal y será el denominado Centro de Salud Urbano, ubicado en la calle 4 Oriente 408 en el Centro Histórico de la Ciudad. Esto como parte del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador para descentralizar las secretarías federales. Comerciantes del centro de la ciudad esperan que la llegada de la dependencia y de los funcionarios les ayude a incrementar sus ventas, aunque también se encuentran en la expectativa de que esto genere más tráfico. Será también algo beneficioso para nosotros, ya que si las personas que vienen desde México hasta Puebla a dejar sus papeles o cualquier otro asunto, también igual se pueden echar una vuelta a nuestras tiendas, por lo menos de las artesanías y todo eso, entonces también sería algo de la desventaja, que habrá mucho tránsito y todo eso, y pues cuando hay mucha gente pues como nosotros, nuestras tiendas nos tenemos que cruzar a las otras calles y todo eso. En un recorrido realizado por la zona en donde se encuentra la Casa Raboso, sede de la CEP Federal, se pudo confirmar que el edificio se encuentra intervenido para su reparación. En el patio del inmueble se observan escombros y materiales de construcción, además la encargada de vigilar el edificio detalló que en ese momento no se encontraban los ingenieros responsables de las obras. La nueva ubicación de la CEP en el centro de la ciudad de Puebla traerá un fuerte impacto económico, así lo considera el urbanista Nicolás Esteban López Tamayo. Y traer la Secretaría pues creo que también va a tener un impacto económico importante, nada más que si hay que resolver los impactos viales, los impactos ambientales y de todo tipo, ¿no? Y su ubicación en el centro histórico también me parece buena idea porque pues el centro histórico se está despoblando. En cuanto a los impactos viales y ambientales que podrían generarse en la zona del centro, el experto comentó que los tres niveles de gobierno los tendrán que resolver, deberán generar los accesos y promover el servicio de estacionamiento para que no haya complicaciones. aplicando la carta urbana es tan sencillo como eso, o sea, buscar las formas de acceso, estacionamientos, fuera de la zona de monumentos, corresponde a los que administran la ciudad, que es el gobierno municipal, resolver eso junto con el gobierno estatal y el gobierno federal.